Es un tema importante, Fabi, tiene que ver con los alimentos que consumen los más chiquititos. Hay un informe que ha elaborado la OMS, vamos a comenzar a ver algunas de las imágenes para que podamos ir desandando un poco este tema. Alimentos inapropiados para los bebés. La OMS advirtió que los alimentos industriales, atención, no los alimentos reales, los caseros, los industriales para bebés contienen con frecuencia mucha azúcar y el etiquetado se presta confusión. Y esta es la gran pelea que se está dando en el mundo para poder tener una información segura y alimentos mucho más saludables. Avancemos. De esto, el estudio analizó a 8.000 productos en más de 500 tiendas en el mundo. O sea, es un estudio muy grande, muy importante que la OMS analiza. Y llega a las conclusiones que decíamos recién del azúcar y además pasemos a esta que es muy importante y que es que entre el 18 y el 57% de esos alimentos contenían más del 30% de calorías provenientes de azúcares. Y eso está mal. Muy mal. Pero no solamente está mal, sino que la industria hace oídos sordos a eso. Claro, y no son claros porque muchas de esas publicaciones o ese etiquetado adrede, ¿no? Para que genere confusión en aquel que lo va a comprar. La verdad es que no se pone a leer uno cada artículo, cada producto que consume. Ahí hay tres cosas que te quiero marcar. Uno, en Argentina la obesidad infantil está en el 35%. Encabezamos la región. Somos el país de la región con mayor cantidad de obesidad infantil. Estos alimentos que nosotros vemos y que decimos, ay, qué prácticos que son, qué fáciles que son, son los que conocemos como los ultraprocesados. Es decir, alimentos o productos parecidos a los alimentos, que no se hacen con alimentos. Claro, que ya vienen hechitos en los frasquitos, decimos vamos, los calentamos y le damos al bebé. Exactamente. Bueno, esos son los peores alimentos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar. Lo OMS recomienda en este informe también, y esto es algo que lo venimos diciendo en Noticiero 12 hace mucho tiempo, que hasta los seis meses la alimentación es exclusiva de la teta. Leche materna, no otra cosa. Y nosotros empezamos que le damos un poquitito, que en el chupete que le ponemos. Sí, sí, sí. Y empiezan a aparecer los alimentos mágicos, como, eh, que empiezan a poner cosas, eh, lo rico que es, los alimentos inapropios. La miel en el chupete para que se calme. No, pero eso es, guarda, y ten cuidado, eso es botulismo infantil. O sea, no, no es muy, muy, no hay que hacer. Hemos hablado de eso, doctores. El año y medio. Pero es histórico ese tema, ¿no? Ah, ponle un poquito de miel en el chupete, entonces se calma. Y mira este dato, Fabi. Entre el 28 y el 60% de los alimentos considerados inapropiados estaban etiquetados como aptos para bebés de menos de seis meses. No le den nada a tu bebé de menos de seis meses. Habla con tu pediatra y te va a decir eso. Por lo tanto, lo que nosotros debemos diferenciar bien es el tipo de alimento. Vamos con alimentos reales, con lo que tenemos en casa, con lo que se comió siempre. No con estas mezclas de cosas que la industria... Claro, si queremos hacerle una papilla de zapallito y verduras, le hervimos el zapallito y no el procesado que viene mirada... El sabor zapallito. Sí. Bueno, y lo último que te quiero decir, en esto que decía que la confusión que vos planteabas, que no vas a leer todo el... Bueno, en Chile, en Uruguay, en Perú, adoptar un sistema de etiquetado que son unos octógonos negros de etiquetado frontal y son muy claros. Alto en azúcares. Entonces vos vas y lo mirás y esto tiene alto esto, alto esto. No hay manera de equivocarte. Esos países tienen inflación baja. Esos países tienen baja desocupación. Argentina va a elegir otro etiquetado. ¿Por qué? Por el lobby de la industria alimentaria. Sí. ¿Qué inflación tenemos nosotros? Me parece que también nos merecemos estar como estamos, de acuerdo a lo que vamos a hacer. Téngase fe, doctor. Usted no siembra en el desierto. Usted sabe que este fin de semana estuve en un supermercado grande en donde la gente que hace ahora compara porque la leche está carísima. Sí. Y veía un señor que decía, che, pero mira qué barata que está esta leche. Y decía... Alimento a base. Alimento a base. O alimento, claro, porque tiene un poquito de leche y lo otro no. Otro poco de agua, otro poco... Y cuando dice, hay unos quesos que no son quesos, rayados. Entonces, tienen el nombre parecido, está puesto ahí, pero resulta que no es. Es un poquito de queso rallado y sémola. Ah, bueno...